El Gatito Por allí pasó un vagabundo Y hallando el cuadro de interés Le fue a contra a todo el mundo Y al día después Margot se desabrocha El gormillo Y cuando al gato La pavada Llega del pueblo Grande sin niños Aperlalalalalala Aperlalalalalala Y Margot que está buena y sencilla Piensa que Su lindo gato es la Razón pa' que Vengan de siempre Y al saber la 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 Aperlalalalalala El profesor y sus pupilos El alcalde, el mozo, el chofer Hubierbo, Gatito, Enqueñi Lo van a ver Delicante, no siempre ocupado Paira a ver, no reparte ya Esas cartas que en todo caso nadie le da Paira a ver Señor Dios perdona Los moraguillos sin chistar Y templos ángeles abandonan el altar Los gendarmes Incluso ellos Tantuzos en general Caen a los encantos bellos del padre genial Como Maragot Des graffés en gottes Por donner la Gouttas Todos los gales Los gales Los caballeros Más del cuento las otras damas, privadas de hombres y de amor, lentamente avisan la llama del rencor. Hasta que un día ellas llegaron con bastones aprenacos y feroces de exterminar a los mismos. La pastora tras de dar meses en consuelo marido valló, y él tan solo sus redondeces después mostró. El tiempo pasa en las memorias, el asunto se olvida ya, y algún viejo contesta historia o miedo quizá. Más del cuento las damas, llegando el pueblo grande sin ti, Dios sabe la verdad, la verdad. Más del cuento las damas, llegando el pueblo grande sin ti, Dios sabe la verdad, la verdad. Más del cuento las damas, llegando el pueblo grande sin ti, Dios sabe la verdad, la verdad. Gracias.